¡Felices fiestas te desea! La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¡Felices fiestas te desea! El plan fin de año 2023 en el cual destacamos la labor operativa, reactiva y preventiva de los más de 100 mil funcionarios y miembros de las diversas instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele que estaban empeñados desde el día 1 del plan hasta su cierre en garantizar el bienestar, la tranquilidad y el sano esparcimiento de las familias salvadoreñas e incluso los extranjeros a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y es destacable mencionar también que ahora que somos el país más seguro de Latinoamérica, la presencia o la afluencia de diferentes visitantes nacionales y extranjeros en los diferentes puntos a los cuales nos desplegamos desde la institucionalidad del presidente Nayib Bukele se agudiza. Es de esa forma que todas las instituciones del sistema hicieron presencia en diferentes escenarios de alta concurrencia como lo son playas, por supuesto carreteras, parques recreativos, bosques, plazas públicas, centros comerciales, restaurantes y otros más en los cuales incansablemente durante todo el periodo vacacional mantuvimos un despliegue operativo y preventivo de todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele. Una de las principales características del gobierno del presidente ha sido anticiparse y trabajar antes de que los escenarios adversos acontezcan y es por eso que es importante mencionar que este plan tenía todo un componente preventivo a la par del reactivo. Es de esa forma que también hicimos un llamado durante todos los días que duró el plan en las diferentes conferencias de prensa en las que los diferentes funcionarios hicieron presencia a la responsabilidad, un llamado también a que la población se sume a la estrategia, consideramos y sabemos que de parte de la familia también hay una doble responsabilidad para garantizar también el bienestar y el cuido de los suyos, de sus comunidades, de sus vecinos y por supuesto de sus núcleos familiares. Estamos muy satisfechos por esa labor preventiva y también por cómo han acatado la población salvadoreña las recomendaciones que se hicieron desde las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil y por supuesto desde el sistema nacional. Ya mis compañeros funcionarios de las diversas carteras de Estado van a hablar un poco sobre algunos datos en concreto, pero en términos generales estamos muy satisfechos de cómo la familia salvadoreña volvió este periodo vacacional, esta pausa laboral como lo hemos denominado en otras ocasiones, en otro periodo vacacional, en una fiesta y no una tragedia. Y volver y llenar ese retorno a sus hogares y obviamente a sus funciones y a sus labores con una cantidad de buenos recuerdos, buenos momentos y no cosas o situaciones que lamentar. El Salvador tiene un gobierno comprometido con la población, ejecutando acciones que garantizan la seguridad, la vida y el bienestar de los ciudadanos. Y eso lo hemos realizado por mandato de nuestro presidente Nayib Bukele desde el día 1 de su mandato, por supuesto en periodos excepcionales como lo es el periodo vacacional, desde esta comisión se incrementan las acciones, se incrementan todas las tareas realizadas, el despliegue operativo interinstitucional y trabajo articulado por supuesto también incrementa y es así que garantizamos los resultados que posterior a mi participación se van a comunicar. Nuestra cobertura con el plan fin de año 2023 ha sido amplia, como lo dije al principio, no dejamos ni un solo escenario, ni un solo espacio de alta concurrencia de la población en este periodo vacacional sin cubrir. Es de esa forma que estaba todo el sistema y creo que es importante reconocer, destacar y mencionar a las instituciones que se vincularon, que se sumaron a todo el plan fin de año 2023. Me voy a tomar un minuto para mencionarlas. Estas son la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo, Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Fuerza Armada, por supuesto la Policía Nacional Civil, el Sistema Integrado de Salud, el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Medicina Legal, Unidad Médica Antidoping del BMT, Gestores del BMT, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde de El Salvador, la Defensoría del Consumidor y la Autoridad Marítima Portuaria, entre otras vinculadas que no pertenecen al sistema tal cual, pero sí han desempeñado una gran labor y se han sumado los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno Central, presidido con la visión de nuestro Presidente Renji Bukele para garantizar que toda la población pueda disfrutar con tranquilidad todo este periodo de descanso. Un trabajo articulado, ya lo dije antes, en el cual se involucraron, se sumaron más de 100 mil personas, más de 100 mil funcionarios que pusieron todo su empeño y su dedicación, por supuesto esto instruido por nuestro Presidente, pero también con un doble compromiso de todos los funcionarios que entendemos y vemos a nuestra población como el centro de nuestras acciones y nuestra prioridad y lo mantuvimos hasta el día en el que cerramos el plan. Este año nuevo continuaremos colocando a la población salvadoreña en el centro de nuestro trabajo, en el centro de todas nuestras acciones, como nos lo ha encomendado nuestro Presidente Renji Bukele. Así es que eso es lo que tengo para compartirles. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar para desearles un feliz inicio de año, un feliz 2024. Señora Presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, señor Director General del Cuerpo de Bomberos, señor Director General de Tránsito, señor Representante del Seguro Social, señor Jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, apreciados amigos representantes de Comandos de Salvamento, Cruz Verde, Cruz Roja, miembros de instituciones, amigos de la prensa, tengan muy buenas tardes. En nombre del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, quien también es Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, agradezco su permanencia en este recinto, en el que nos hemos reunido con el fin de brindarles cuáles son los resultados del Plan Fin de Año 2023, que desde el día 6 de diciembre hasta el día de ayer se ha estado implementando. Creo que cada una de las instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele han demostrado por demás la importancia que tiene para todos nosotros la seguridad y la necesidad de implementar en el país una cultura de prevención. Ese ha sido el enfoque principal de este plan, ese ha sido el cometido principal del trabajo de cada uno de nosotros, en el que hemos estado desarrollando actividades muy puntuales, que también fueron parte de las estrategias de este plan. El cuerpo de bomberos enfocado en las jornadas de concientización a nivel nacional, gestores territoriales del Ministerio de Gobernación, equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, Policía Nacional, Viceministerio de Transporte, Sistema de Emergencias Médicas, todo el Sistema Nacional de Salud, en fin, cada una de las instancias desde sus competencias institucionales. Quiero comentarles que desde el 23 de diciembre hasta el día 1 de enero, la semana en la que las actividades que la población desarrolló en el marco de las festividades de fin de año tuvieron su mayor auge, se registraron un total de 21 rescates acuáticos simples, que en comparación del año 2022, que tuvimos 36, podemos decir que hubo una reducción de menos 15. Rescates acuáticos profundos, se contabilizaron 55, que comparados con los 90 del año 2022, pues nos dan cuenta de 40 menos. Rescates en montañas, tuvimos un aumento de 10 más, tuvimos 22 este año. Incendios estructurales se tuvieron 18 más, incendios en maleza 117, o sea 47 más que el año pasado, o en el año 2022, mejor dicho, 5 incendios forestales más, se contabilizaron 7. Incendios en vehículos, se contabilizaron 25, lo que da cuenta de 12 más, 12 incidentes más relacionados, o de este tipo más que en el año 2022. Atenciones en fugas en cilindros de gas, se contabilizaron 5 más, es decir, fueron 8 en total, que comparados con los 3 del 2022, pues nos dan cuenta de 5 más. Fallecidos por inmersión, creo que esta es una buena noticia, dentro del dispositivo, es decir, dentro, en cada una de las playas en las que tuvimos desplegado la unidad de guardavidas, no se tuvo ni un tan solo fallecido por asfixia por inmersión. Sin embargo, sin embargo, sí tuvimos fallecidos en lugares, en ranchos privados, y en lugares que no se contemplaron dentro del dispositivo, porque simplemente no están aptos o no son aptos para el desarrollo de actividades recreativas. Lamentablemente, al final tuvimos 7 fallecidos, 6 más que en el año 2022. En lo relativo a fallecidos por incendios, debo informarles que lamentablemente en este periodo, es decir, desde el 23 al 1 de enero, se contabilizaron dos personas, uno de ellos que falleció recientemente, que venía ya padeciendo lesiones desde la explosión que se dio en el mercado municipal de Aguachapán. El balance final, en términos generales, nos da cuenta de 15 rescates acuáticos simples menos que el año pasado, 70 rescates profundos menos que el año pasado. Estas son, digamos, cifras que ahora dan cuenta de todo el plan operativo entre el 6 de diciembre y el 1 de enero. Rescates en montañas, como ya lo dije, más 9, incendios estructurales más 28, incendios en malezas más 126, ese es un tema que está llamando mucho la atención y hago propicio el momento para hacer un llamado de atención a las personas que no le prendan fuego al país, que no le prendan fuego a malezas, que enterremos la basura, sobre todo si es basura orgánica, que la enterremos y dispongamos adecuadamente de nuestros desechos. Incendios forestales más 5, incendios en vehículos más 12, fallecidos por inmersión al final entre el 6 de diciembre y el 1 de enero, al final han sido 9. También creo que es momento para reiterar en las recomendaciones, puesto que muchas de las personas, muchos de los turistas que han llegado a nuestro país, todavía no se van, sobre todo si hablamos de hermanos que viven tanto en Estados Unidos o en la región norte de América como en otros países. Este es el trabajo que ha desarrollado todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Quisiera aprovechar el momento para agradecerles a todos y cada una de estas 100 mil personas que han estado involucradas en la ejecución del plan, particularmente a voluntarios de las instituciones como Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, que ahora nos acompañan. Gracias por todo ese esfuerzo y por supuesto a todos y cada uno de los compañeros de las instituciones gubernamentales que a partir de sus misiones institucionales y constitucionales han realizado una labor muy titánica y todavía en algunos casos la siguen realizando. Muchas gracias. Un saludo especial a los compañeros de gobierno y del Sistema Nacional de Protección Civil, a los equipos técnicos o miembros de los equipos técnicos de las diferentes instituciones y por supuesto a la población. El objetivo principal del Sistema Integrado de Salud es salvaguardar la vida de las personas, la vida y la salud de las personas como tal. Para eso, y como ustedes lo han escuchado a mis precededores, se ha trabajado de forma integral, de forma interinstitucional, intersectorial como tal y ese es el objetivo para estas vacaciones como tal. Para esto generamos diferentes competencias, capacidades, tuvimos como Ministerio de Salud hospitales trabajando 24 horas, como Ministerio de Salud 31, establecimientos de salud de primer nivel tuvimos 38, un CAE también, como Fosalud 183 unidades de salud, 25 centros de espera materna y 11 oficinas sanitarias internacionales como tal. Además, 2 CAE, el de San Martín y la Isla Tazajera, 24 horas. Como Seguro Social, tuvimos a disposición 7 hospitales, 24 horas, unidades médicas a nivel nacional de 24 horas, 18 y unidades médicas con horarios especiales, 24 para ser un total de 42. Por supuesto, las bases operativas se han lanzado del Sistema de Emergencias Médicas y tenemos 15 bases operativas alrededor de todo el territorio nacional como tal. Dentro de estas perspectivas, además, para todo el tema prehospitalario, se ha trabajado y tenemos a disposición 102 ambulancias, tenemos 3 helicópteros ambulancias y 4 lanchas ambulancias como tal. Para el desarrollo de todas las acciones que nosotros realizamos como salud, como Sistema Integrado de Salud, tuvimos a disposición en esta vacación de 21.430 personas, 14.400 del Ministerio de Salud, 2.625 de Fonsalud, 3.582 del Seguro Social y 795 del Sistema de Emergencias Médicas como tal. Recordemos nuestras funciones en estas épocas, principalmente es la atención de emergencias médicas y quirúrgicas, las consultas, la promoción de la salud y la educación para la salud, la atención prehospitalaria, así como actividades de saneamiento ambiental y nos sumamos también al Viceministerio de Transporte para actividades de antidoping. Pusimos a disposición personal también para elaborar, para trabajar en estas nuevas acciones como tal. Dentro de las acciones de vigilancia epidemiológica, se activó todo el plan de vigilancia para vacaciones, que es un periodo, un sistema de vigilancia especial, el periodo de vigepes, vacaciones como tal. También, además del monitoreo, se generó procesamiento y análisis de muestras como tal. Se realizó recorrido por los diferentes lugares y playas, balnearios o sitios donde podían vacacionar nuestra población como tal. Se hizo inspección de letrinas, de usos públicos, así que para evaluar el mantenimiento, depósitos de agua, almacenamiento y desechos sólidos también, inspección y fumigación de playas, balnearios, cursos de manipuladores de alimentos, la ejecución de actividades de saneamiento ambiental y evaluación de factores de riesgo como tal y manipuladores. Se tuvieron en este año 110.036 consultas. De los traslados terrestres, para este periodo desarrollamos 724 traslados, dos traslados aéreos y cuatro traslados acuátricos para un total de 729 traslados como tal. En el tema de quemados, que es uno de los temas importantes, tuvimos en este periodo vacacional 214 quemados como tal. El rango de edad más importante, de 59 a 59 años, fueron 130 quemados, de 10 a 18 años 39 y de 5 a 9, 31 quemados como tal. Predominó, como siempre sucede, el sexo masculino con 176 quemados contra el sexo femenino de 38. Los urbanos previnaron 129 contra 85 del área rural y la circunstancia principal fue encendiendo la pólvora como tal. El tipo de pirotécnico más frecuente que está involucrado en la quemadura fue el mortero, con 109 casos. De ahí le seguía lo que es el cohetillo y luego los volcancitos con 14 y los silbadores con 13 como tal. La profundidad de la quemadura, la mayoría de quemaduras fueron quemaduras grado 1, o sea, las quemaduras superficiales, con 121 casos. Grado 2, que es un poco más profunda, 62, y las que son, que llegan muchas veces a tejidos profundos, incluso a hueso, grado, son 31 casos como tal. Los manejos ambulatorios fueron 123 y 33 requirieron hospitalización como tal. El sitio anatómico más frecuentemente afectado fue las extremidades superiores con 41 casos, las mandos 22 y los dedos 18 como tal. Así que esta es la información en general que como salud tenemos, solo desearles para nuestra población y para todos nuestros equipos también, un feliz año y prosperidad también, que sea de muchos logros y muchos éxitos. Muchas gracias. Quiero iniciar felicitando al Sistema Nacional de Protección Civil, a todos estos hombres y mujeres, por su eficiencia y dedicación durante la temporada vacacional, garantizando la seguridad y bienestar de cada uno de nuestros turistas a nivel nacional en los distintos destinos turísticos de nuestro país. En esta ocasión, para la cartera de turismo, este periodo vacacional ha venido a reafirmar la oposición que actualmente ocupa nuestro país al convertirse en un destino que muchos quieren visitar y explorar. A continuación, les brindaré el balance que corresponde al cierre de las vacaciones de Navidad y fin de año. En el lapso del 23 de diciembre al 1 de enero, recibimos a 110 mil visitantes internacionales, es decir, que aumentamos un 33% con respecto al año 2022. Quiero recalcar que la meta que teníamos para el mes de diciembre era de recibir 313 mil visitantes y esta fue superada ya que recibimos, al cierre del 31 de diciembre, a 377 mil turistas, siendo diciembre como uno de los meses más altos de la historia de nuestro país, superando así el dato del mes de julio que teníamos un récord de 329 mil visitas. Por supuesto, este es un resultado del trabajo en conjunto entre los diferentes actores involucrados y desde la cartera de turismo constantemente estamos abriendo el camino para que cada vez más visitantes descubran la belleza y la hospitalidad que El Salvador tiene para ofrecer al mundo. Los visitantes que más recibimos proceden de los Estados Unidos, en un 49%, seguido por Honduras, un 18% y tenemos un 17% de Guatemala y el 16% que nos visitaron del resto del mundo. Por otra parte, en lo que respecta al turismo nacional, logramos la meta de superar más del millón de personas que se hicieron presentes para hacer turismo en playas y parques nacionales. Esto, en comparación con el 2022, nos da una ventaja del 141% más. 469 mil personas optaron por visitar los sitios turísticos públicos, 322 mil personas se desplazaron en las diferentes playas públicas de nuestro país, 72 mil prefirieron los sitios culturales públicos, 7 mil hicieron turismo en áreas naturales protegidas y además en las plazas del Centro Histórico de San Salvador se tuvo a más de 190 mil visitantes. Es importante mencionar que la preferencia que tuvieron los visitantes para este periodo vacacional en hacer turismo interno se tuvo el top 5 en primer lugar del Complejo Turístico Puerto de la Libertad, en segundo lugar el Parque Natural Balboa, el tercero Parque Natural Cerro Verde, cuarto Parque Nacional El Boquerón y un quinto lugar para el Parque de Diversiones Sunset Park. Estos datos que les he compartido corresponden únicamente al periodo de vacaciones, pero es muy importante conocer también las cifras que obtuvimos durante el año 2023 en materia de turismo, teniendo como resultado que en turismo internacional del 1 de enero al 31 de diciembre recibimos a 3.4 millones de visitantes internacionales, un 33% más respecto al 2022 y de esta cantidad el 43% proceden de Estados Unidos, 23% de Guatemala, 15% de Honduras y del 19% resto del mundo. Las vías de llegada que tuvieron nuestros turistas internacionales fue un 56% por vía aérea y un 44% por vía terrestre. Mientras que respecta al turismo nacional, en parques nacionales y playas públicas, el total de visitantes fue de 10 millones, un 56% más con respecto al 2022. Estas cifras sin duda nos dejan muy satisfechos con el trabajo que todos estamos realizando. Quiero reconocer también el respeto y la colaboración que tuvieron los turistas en los diferentes lugares, respetando a las autoridades y cuerpos de socorro, lo que contribuyó en cierta forma a crear un entorno mucho más seguro y acogedor para nuestros visitantes. Y gracias también a todas las instituciones de gobierno y por supuesto al sector privado por ser vital en este viaje hacia el éxito de la industria turística. Muchas gracias. Agradecer todo el trabajo articulado que hemos tenido durante este cierre de año. De parte del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y del Viceministerio de Transporte, establecimos un plan de fin de año que tenía como objetivo principal brindar seguridad vial en esta temporada festiva, realizando una serie de acciones y estrategias para promover una movilidad segura en todo el país y así que pudiéramos disminuir los siniestros viales, pudiéramos agilizar el tránsito vehicular y también velar por un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito. En este esfuerzo participaron diferentes instituciones, además de nosotros como Ministerio de Obras Públicas y Transporte y BMT, tuvimos un apoyo constante de la Policía Nacional Civil, de las diferentes divisiones y delegaciones de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, de todo el Sistema de Protección Civil, nuestro Consejo Nacional de Seguridad Vial, que estuvo activo en carreteras, brindando implementos de seguridad, dispositivos y a la vez brindando también consejos sobre una conducción responsable y segura. Tuvimos también apoyo de la Fuerza Armada, del FONAT que estuvo con nosotros en este periodo, de bomberos, del Ministerio de Salud, de FOSALUD, a quien quiero agradecer de manera especial porque se sumaron a este apoyo de los controles antidoping y nos permitieron tener a 30 médicos capacitados que brindaron este apoyo en este periodo de cierre de año, a la vez a todos los organismos de socorro, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, muchas gracias a todos por este esfuerzo que han realizado durante este cierre de año. El plan que nosotros realizamos tuvo una cobertura nacional, fueron más de 1.050 dispositivos los que realizamos en este periodo, fueron 900 controles de tránsito terrestre que tuvimos, estos fueron enfocados no sólo a transporte particular, sino que también tuvimos a transporte de carga y a transporte público de pasajeros, porque sabemos que era muy importante enfocar el esfuerzo en brindar seguridad vial a la población y tuvimos también algunos apoyos adicionales que tuvimos con el INSTU de revisiones previas a estos buses alegres antes de que partieran a los diferentes destinos turísticos. Adicional a ello, tuvimos 150 dispositivos de agilización de tránsito vehicular, instalamos también controles antidoping durante todos los días del mes de diciembre en diferentes puntos, estos controles, además de ser aleatorios en diferentes puntos, son basados en los datos que nos da nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el observatorio nos indica dónde están las zonas con el mayor número de siniestros viales registrados con causas que tienen que ver la conducción en estado de ebriedad y también donde tenemos mayor número de conductores que han sido detenidos o multados por este tipo de delitos. En el periodo realizamos 8.544 pruebas antidoping. El plan tuvo de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se desplegó a 13.000 elementos, esto incluyendo gestores de tráfico, inspectores del BMT y también personal de la Policía Nacional Civil que se sumaron a estas actividades de control y fiscalización del espacio vial. Adicional a ello, brindamos también un servicio de grúas y asistencias, eso nos permitió llegar a diferentes puntos turísticos y diferentes zonas en todo el territorio nacional donde mantuvimos controles de agilización de tráfico, estuvimos en centros comerciales, en los diferentes destinos turísticos que, como ya mencionaban anteriormente, tuvieron una gran afluencia de turistas y en el servicio de asistencia vial del 6 de diciembre al 1 de enero de 2024, se registraron 2.275 asistencias, si lo viéramos por región del territorio nacional, el 85% de estas asistencias fueran en la zona central, fueron 1.933 asistencias, en la zona occidental fueron 235, es decir, un 10%, y en la zona oriental fueron 107, es decir, un 5%. En total, en este periodo, se recorrieron por asistencia vial 133,943 kilómetros. Aparte de ello, durante todo el año, además de este servicio, se realizó también en otros periodos vacacionales, y si vemos el total de asistencias durante el 2023, fueron 3.850 asistencias, y estos fueron 187,782 kilómetros que fueron recorridos en asistencia durante este 2023. Pasando a los indicadores de sinestralidad vial, mencionar que durante todo el 2023, realizamos un total de 53.667 pruebas de alcoholemia, esto es un 141% más que lo que registramos en 2022, cuando realizamos 22.269, como resultado de estas pruebas en todo el año, se detuvo a 1.875 conductores peligrosos, esto es un incremento en detenciones de un 29% en relación a 2022, cuando habíamos detenido al cierre del año 1.455 conductores peligrosos. Si vemos la estadística, únicamente del 23 de diciembre al 1 de enero, podemos mencionar que se realizaron 8.544 pruebas de alcoholemia, nosotros al inicio del plan fin de año habíamos establecido, nos habíamos fijado como meta 4.000 pruebas, duplicamos el número de pruebas que nosotros nos habíamos dispuesto, pero cuando vemos la estadística comparada con 2022, podemos mencionar que tuvimos un 193% más de pruebas realizadas que en 2022. El valor más alto que identificamos en los controles antidoping que establecimos en conjunto con la Unidad Médica Antidoping, Policía Nacional Civil y Fosalud, fue de 245 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre. Como resultado también, en este periodo del 23 de diciembre al 1 de enero, se detuvieron 142 conductores peligrosos. Esto es un incremento del 78% en relación al año pasado, donde detuvimos 80 conductores peligrosos. Pasando al tema más importante con respecto a la protección de la vida de las personas en las carreteras, podemos mencionar que al cierre del año tuvimos una reducción significativa del 7% en el total de personas fallecidas por siniestros viales. El año pasado tuvimos 1.352 conductores que fallecieron lamentablemente en el periodo. Este año tuvimos 1.256 conductores fallecidos. Es una tarea que nosotros queremos seguir impactando y para ello necesitamos no solamente el esfuerzo de todas las entidades de gobierno, sino que también de las personas cuando están conduciéndose en la vía, ya sean como conductor de cualquier tipo de vehículo, como peatón, como motociclista, conducir un vehículo, recordemos que es un privilegio y debemos de hacerlo de manera responsable. Si vemos la estadística únicamente desde el 23 de diciembre al 1 de enero con respecto a los fallecidos, podemos mencionar que tuvimos una reducción del 16%. En este periodo de cierre de año fallecieron 53 personas y diferente a lo que tuvimos el año pasado que fueron 63, es decir, una reducción del 16%. Adicional a ello, me gustaría mencionar que también en este periodo tuvimos una campaña comunicacional enfocada en la seguridad vial. La campaña se denominó Tu vida es lo más importante. Lo que buscábamos con esta campaña es crear conciencia en la población y en los conductores sobre la importancia de respetar la normativa de tránsito para que juntos podamos disminuir todos los indicadores de siniestralidad vial y así salvaguardar la vida de toda la población. Como gobierno del presidente Nayib Bukele hemos realizado nuestro mayor esfuerzo para garantizar vías más seguras en este periodo de fin de año para que todos los salvadoreños y las personas que nos visitaron del exterior pudieran realizar y tener unas vacaciones seguras que fueran con total normalidad en el periodo y a la vez quisiera también agradecer los esfuerzos de los conductores responsables y de todos los usuarios de vía que respetaron normativa de tránsito, la señalización vial, que también atendieron las indicaciones de las diferentes autoridades cuando se encontraban en la vía y también les pedimos a todos ellos que para este 2024 hagamos cada uno a nuestra parte, recordemos que el cambio para mejorar la cultura vial de nuestro país depende de cada uno de nosotros, por lo que es necesario que nos encaminemos a mejorar y realizar una conducción responsable para que juntos promovamos carreteras más seguras, que podamos salvar más vidas en las vías y que cada uno seamos partícipes de la transformación que este país necesita. Muchas gracias.